He estado viviendo con un humano ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese humano? Bueno, el... Moria ¿Te lo cargaste? No, no, no fui yo Yo no tuve nada que ver con su muerte Eso no es del todo cierto ¿Te lo cargaste? ¡Oh, qué fuerte! Que no, que no, que fue un accidente Fue porque nunca quiere escuchar ¿Te puedes callar un poquito? He estado viviendo con un humano ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese humano? Bueno, el... Moria ¿Te lo cargaste? No, no, no fui yo Yo no tuve nada que ver con su muerte Eso no es del todo cierto ¿Mi qué? ¿Te lo cargaste? ¡Oh, qué fuerte! Que no, que no, que fue un accidente Fue porque nunca quiere escuchar ¿Te puedes callar un poquito?